¡Suscríbete al canal! Aquí a Portales a recorrer el tianguis de Día de Muertos, mis maes. ¡Suscríbete al canal! 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 No, sí, no lo editen en esta parte del video, sí, déjenla, están bien ricos. Amiguita, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, que amable. Pues, jefe, vamos a darle un recorrido a este tianguis que, pues, tiene de todo disfraces, este, loca, todo, todo lo recién. Ah, pásale, jefe, pásale, disculpe. Pásale, pásale. Todo lo relacionado con el Día de Muertos, el Halloween, que usted le llama, la noche de brujas, dice, ya mi fecha, que usted le llama, la noche de brujas. La noche de brujas. Aquí en mi país le decimos Día de Muertos. El Día de Todos los Santos, también le decimos algo. De los fieles. De los santos fieles. De los santos fieles, difuntitos. De los santos fieles, difuntos, ya finados, creo que es el nombre completo. Es el nombre completo de la celebración. Ya sabes que, ya ves que así le dice, es tú a los muertitos, los finados. Ya traigo el equipo, ya traigo el equipo. Qué feo, güey. ¿Qué pasó? Perdón, buenas. No, ya, vale mar, ya. Qué feo, güey. Ya empezó. Los indicaron lluvia y empezó a chispear cagada. Ah, no, mami. No he pasado mi rulo. No, hombre. Qué milagro, güey. Qué milagro, este, se ve que es un gusto verme. Sí, 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 mi rulo, mira, te saco unas desquitas. Ah, hombre, muchísimas gracias, compadre. Mi hermano, ¿qué pasó? ¿Qué es lo haciendo? 10 megas o más por 100 pesos o más. Todavía no sé, pero... Pero más. Pero más. O puede ser más, güey. A usted le gusta ver esas cochinadas ahí, la intimidad de su casa. Muy bien, jefe. No sabía que en Total P dejan trabajar con aliento alcohólico. Pero, pues, qué chido que no discrimine, ¿no? Que no discrimine. ¿Qué problema de salud, güey? No, todavía. Una enfermedad. Es una enfermedad, güey. No sabía que se llamaba Fanny Dominguez aquí en el jefe. mire ya regresen con mis hermanos unos panecitos, 10 panes mi hermano, no toma los panecitos carnal a ver, echame unos 50 pesitos de panes, si quedamos con 50 pesitos pues voy a tratar, pero si no venden comida si voy a estar cabrón, aquí no hay comida, aquí vienen otras cosas ahora si ya me preocupaste, no vienen ni cheladas por aquí o algo con lo que me pueda poner a tono ¿de cuál del Hello Kitty quieres o de cuál quieres quieres? un surtido, a ver, la donita Rosita que gustazo verlos, de verdad que no sabía que iba a estar por aquí uno de cada uno, un surtido rico se le antoja la, mire aquí se puede tener, agarrar estas me la voy a llevar aquí se ve la diferencia, el rulo que está joven y el rulo y el Johnny Pex, aquí se ve la diferencia uno virgencito y el otro ya, si, 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 la lona recorrida se le ve me llevo estos dos, mire, agarrar un adito en la punta, si mire hombre, que delicia verlos, que delicia pues otra, vayan nada más, te hermano, si hay mire mira mis hermanos, desde donde venimos, platicales ¿desde donde vienen? desde allá de Haití de Haití, de Haití mis hermanos, este, Brian, y Michael Michael muy bien Michael Goku, no? Michael Goku, y Brian Vegeta ahí estamos canalitos, aquí estamos, el Neymar nada más, el otro cabrón gritando no, no, no más, qué belleza, me voy a chingar, mire una, dos, ahí van siete a completarme los diez, a completarme los diez, otros tres más ya que están los, ya ves que siempre para que sean los treinta pesos, ¿no? ¿cuánto me dijiste? ¿cuántos? ¿cuántos de diez? tú vendes aquí, ¿no? ¿siento? a carayles, 100 por todo ahí están ya, por todo, mis canales ahí te paga mi padrino, mi mai a Chile hasta tengo ganas de llorar, güey por recomparme los, güey pues ya, mi rulito, te dejamos que siga chameando, mi rulito este, ¿qué vas haciendo, carnal? no, pues así, no así, nomás caminando a ver, los acompaño, vénganse pero aquí no hay comida, güey vamos a caminar ¿y a quién vas a dejar el puesto, güey? sí, ¿a quién vas a dejar, güey? papá, ahí te los encargo mejor me llevo este carnal me cayó un ojito un ojito, vamos aquí hay varias máscaras, jefe? no, sí, patrón hola amiguita, hola amiguita buenas, tienes de todo, ¿verdad? buenas, buenas a ver, vamos a ver una de estas, mira mi rulo unas esposas oye, he tenido varias mira, sí que me quedó la lengua por eso lo cambia ya he tenido varias, el que falla es él, ¿va? ¿a poco no? a cada rato lo cambian no vayan a Tlalpan así le quedó la lengua a este cabrero, güey si, aquí me ha pasado aquí tienen las máscaras modernas es lo chido de que pues traen las máscaras que están en tendencia, ¿no? de las dos tres películas, dos tres series, ¿no? ¿qué película es esta? ¿cuál está? ¿esta cuál es? ay, güey, esta es la la de, sé que es fanático del terror ¿qué película es esa? terror lo hace cinco años era esta el Porky maldito el Porky maldito así se le llama esta, ¿cómo está, comadre? esta está en tres cincuenta tres cincuenta, no, no, manches algo más económico esta del cepillín, ¿en cuánto anda? está en doscientos cuarenta ¿es el cepillín, no? es el costel, güey que me escoges broso, jefe, por el pelito verde creo que es broso cita buena más para la comadre hay varias, güey, eh el de Kiko, el blanco el de Kiko el de Kiko el de Kiko el de Kiko ya no traigo mis anteojos ah, ya no vi bien el de Carlos Villagrande, Sergio el de Carlos Villagrande, Sergio creo que a Janipex le va a gustar este que se ve así como sí es que es atrevido, es bien atrevido mi amigo ¿cómo está amiguita? sí, es el de siete cincuenta si se le ve bien se le ve bien me la dejas así ahí está, ahí está pruébensela jefe seguro que le va a quedar le ayudo con sus espíritus es que es un coqueto, güey a ver, jefe por la pocas en serio se va a ir a correr qué va a correr qué va a correr este señor en tres pasos la prótesis de mi cadera viejo perverso así se ve Batman si hubiera nacido en Zaguayo, Michoacán así se ve Batman si fuera Michoacán en Zillao en Quiroga, Michoacán está buena esa jefe que chulo se ve, yo hasta me excité perdóneme a ver pocas unas pero esta no es como para espantar no, es como para chica atrevida que se ponga acá coqueta como para una noche swinger una noche swinger como qué queremos decir de brujas iba a decir pero swinger también podría ser tú, míralo, esta si la quieres tú no, pero mire a usted que le gusta andar empelucado 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 mira para aquí para el jefe mira, la misma que trae jefe ya para que la cambie está más bien fiesta piratas de estaparrosa en lugar de piratas ya está más chica tengo una más mugrosa si, si de cien el Jack Sparrow de Coyulla que le llaman el Jack Sparrow de Coyulla el Jack Sparrow de Coyulla el Jack Sparrow de Coyulla el Jack Sparrow de la Tlacotal el Jack Sparrow de la Tlacotal estaría bien chula le pones el palacate y está chido porque me tapa allá las entradas comadre porque mira allá como ando las entradas y salidas mira, y dos, tres salidas oye, pero ese no es Jack Sparrow ese es su esposo, ¿verdad señores? ese viene siendo su esposo ¿qué? ¿no es la foto de su esposo? ¿quién es? esa que se veía que este perdón de polonia perdón de polonia perdón de polonia ¿qué se ve el Jack Sparrow? mira, de travesti ya ve que son pelucas ¿por qué tiene que ser travesti? no, 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 no ¿todo tiene que ser? no, 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 no ¿por qué no? ¿por qué no? tiene algo de malo ¿el que habla? ¿el que habla de eso? ¿verdad que sí? quiere salir del clóset pero ahí está hasta la cara así que yo no le veo el problema tres minutos conociéndolo no, hay un problema aquí, cada quien lo que quiere que le gusta a mis quito enseñe para que no caiga el fin estos son sus esposites mira, yo creo que ya está está poniéndose un poco mi compañero no, pues, como más de adultos ¿no? más de adultos ¿qué se alarga? a mí me gusta que me den hasta las nalgas ¿qué? o sea, hasta acá o sea ¡ah! ya está yo se la paso la que se hace larga la que se hace larga esa quiere el la que se hace larga con su boca me dirá ¿cómo están las pelucas, comadre? ya no sé qué como bien lo dice el uno bastaron tres minutos que lo conocí a la jefa para que miren nada más ya me vi son dispenses de Halloween lo agarra de sex shop el pójame la madre usted dijo que todo sexualiza todo sexualiza aquí el ah, jale miren nada más no, se ve chido no, se ve chido ¿cómo está esa de comadre? esa está en dos setenta pero tampoco en dos cuarenta para la banda ya dos varos para la banda claro cabellos cuarenta cabellos cuarenta cabellos cuarenta cabellos cuarenta cabellos cuarenta no tiene por qué jalarme lo es para que la garra de cabello no es la mejilla que se le ve ahí entonces te lo cambio este por la peluca yo creo que lo va a hacer lo va a hacer más feliz esa peluca que esta máscara comadre si va lo que le hacía falta una peluca para que se calmara hola cobrame esa comadre cobrame esa podemos seguirle a mi rulo si claro que si me gusta el look de rulo matigas mi jefe pues aquí hay otro negocio más acá mira el del papá del rulo por eso ya no lo ha visto dante la foto que le mandó a tener esta ropa a tu papá el tucson la foto que me mandó tu papá es el tucson mi jefe vestido así chulada jefe gracias el slash el slash del agrícola oriental ah mira no manches si queda en ese look como vean el que la manda opina de si rulo se deja crecer en la grella o quien es el bookie slash o aunque no quiera ya no me crece en la grella da lo mismo pero esta chula de la peluquita mira si wey pues estamos aquí es como el look de la garra hoy no te enorgullece tu manera uy mi rulo mira nada más lo que hay acá adentro ah está bien parece que lo trajimos desde irlandia para todas sus perversiones tiene nada más no hombre vieja un detrás de policía si viste la película de la monja no no la he visto la monja la de la india maría sortequila la de la monja la de la monja yo pensé que esa jefe la monja la hace nada más que como otras 15 tallas más no este más o menos más o menos un talla un talla un talla un talla un talla no mujeres que yo soy un talla dice mi comadre pero mi vieja no 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 para tu perro así pero imagínense y alguna vez me he disfrazado de este carnal me ha tocado estar así de atascado que prendan la luz en el antro que te daba miedo de niño las tortillas calientitas para llegar a mi papá adentro y se murió intoxicados yo 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 nunca he tenido miedo las cosas que nada más y llenos a sobar se cura el pellejo con nuestro limpio como halloween o halloween o no invitado a ninguno estamos a tiempo este vino va a salir el 31 de octubre nos pueden invitar a un halloween amigos porque no te he invitado a alguno no 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 pero ahí en el pastel de sus hijos en el trabajo ya es obligatorio ir disfrazados no es que vayan los trabajos ya ahora van pero si usted trabaja en bonais jefe todo el año está disfrazado de botarguita de bonais de pingüino no 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 pero no no yo no quiero ir no yo no quiero ir disfrazado como que porque jefe no ha sido alguna vez estaba y disfrazado vestido de crey ferdy kruger acá con tu garrita con tu garrita y despachando la magna no en la calle de rojo gómez que está el vandalismo 70 70 que este un día le dijo su comadre que crees que hoy es mi vida bueno la película de la máscara de la máscara que no te entiendo como 200 200 200 200 mira mire madres la voy a acomodar como cual me recomienda para mí para mi tío cuál es que le quede bien vamos a ver ahorita ver qué más como a 20 centímetros de altura y más o menos más o menos el rulo yo creo que le vamos a quitar la peluca porque él ya estaba platicando ya está haciendo así me sonreía y así me siento muy bien adelante banda muy bien que el único ser humano capaz de sexualizar la sección amarilla o así mismo aquí llegamos a unas máscaras ya más profesionales que ya se ven de no tocarla carnal son de no tocar no soy una dama mira de este mototaxista de chimalhuacán muy bien de piedroso allá al lado y yo no sé por qué hay una fusca y pasamontañas ya como ese tipo de puesto ya tenemos algo más pero cuchillos jefe este cuchillo es de truco carnal o cómo es a ver a ver está chido pruébalo para el rulo mejor no no güey la valió verga en el ojo no para que no vaya madre de nuevo el carnet en la caja de zapatos este de como pa 190 de como este padre este brilla en la oscuridad supongo si mira que puede si quieres hacer ti unos sándwiches en la noche que para los demás y está chingando yo voy a llevar este carro el de broma el de broma se va a subir a la combina el de broma cuando lo metes por detroit es un dedo de detroit se llama este dedo detroit detroit así bueno yo no estoy poniendo los nombres el de guasa dice no y el pasamontañas el de guasa el de guasa el de pasamontañas todo vestido de negro y un cuchillito y un cuchillito y un cuchillito hacer bromas en las combis hacer bromas en las combis las bromitas va las bromas están estas calaveritas las calaveritas calabacitas carnal estas están en 60 y las grandotas 60 y 90 hay que comprarnos una calaverita una esta la vende te invito una de 30 mi rumbo una de 30 una de 30 mi pinche viejo acomplejado siempre agarrando mamá chico dejé mi cartera allá dejé mi cartera allá aquí está cerca de su cartera si quiere lo esperamos y vaya por ahí mejor aquí una vez pero si me depositas esta vez ni hablar ni hablar acomplejado el jefe como siempre agarrando cosas pequeñas el señor cuadrado y agarrando cosas grandes si la boca no padre la clásica la clásica la clásica esa debe ser la clásica hoy no llego a mi casa también otra alguna otra mi mai mami dime una pinche una chingona una de esas esta esa esa la de brujet una chingona mira hasta el jefe te tiene que agarrar una escalera como no mi mai para bajarla porque no hombre yo creo que yo aquí ya este ya no 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 y nuestra cuenta mi hermana por favor quiero ir a los ponches todavía yo con mi con mi puro cuchillito con mi puro cuchillito con mi puro cuchillito yo largo total de ya tiene hora para llevarle ya a sus bendiciones a sus bendiciones entonces carnalito ¿cuánto debemos? 90 y 30 son 120 y este son 25 son 145 ahí está carnalito ahí bueno gracias pues este vamos a seguirle ahí este pues vamos a ver qué vamos a ver dónde está su espíritu dónde está su espíritu si es cierto 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 ya está usted quiere llorar venga vamos ahora a hacer unas compras más este más compras todavía jefe pero ya algo tradicional porque no todo es Halloween no es el eso sí va nos enfocamos mucho comentismo Halloween porque usted se queda con el Halloween J.A.L. Halloween que se le llaman no usted confunda las tradiciones y con las tradiciones ¿cuál es la real jefe? pues nuestro día de muertos ¿no? de los santos fieles difuntos finados muy bien desaparecidos oxisos que están ya en el en el Mictlán que le llaman en el Mictlán en el otro plano terrenal ¿no? que significa el Mictlán significa pues usted lo sabe del náhuatl Mictlán ¿no? perfecto con eso con eso tenemos Mictlán ah caray aquí tiene varios Mictlán las tradicionales esas son las nuevas tradicionales ¿no mi hermano? exactamente ya como de los estos calaveritos de chocolate jefe desde 10 pesos hasta 30 30 es esa ¿puedo tomar una? la voy a llevar no se la voy a manosear nada más jefe no se preocupe calaveritas muy bien ahorita vamos a llevarnos ahí varias cositas jefe yo esta ya parté mi mae ¿estos en cuántos son esos movecitos? 40 la pieza 40 la pieza agárrelo si trae agárrelo si trae dinero agárrelo no se usted también mamón no ande preguntando si no sabe sin miedo mire yo me voy a llevar dos de estos ya lo rompí ya ve no macho mire ya ve ve ya lo rompió wey ve viejo destructor ya rompiste la base la última mujer ahora ya me llevo esto puedo agarrar uno con base es que los pega bien jefe es que para que no se lo roben va jefe es obvio esta ya mire una golazina mira mi rolo estas que son gomitas jefe son gomitas ya como las da estas jefe 5 pesos 5 pesos una golazina a ver vamos a ver ah están re buenas eh a ver no se me que no traen alcohol pero están buenas están re buenas mmm usted mira esa es el molito de es que es un molito de chocolate si esa como esta jefe este 200 ah huevo lo puedo levantar jefe si por supuesto se ve chido esto no? ahorita jefe mire jajaja todo se come todo si a excepción del barro del barro si ah pues si va porque si el mol en barro también se lo hace para comer jajajaja el mol en barro no? el mol en barro el mol en barro el en barro si 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 no más en la vida se va a comer jefe mire para subbinado gatito oh también este chico que también hay para las mascotitas cada vez se preocupa más por las mascotitas ajá si si ya sabes personas de mentalidad débil jajaja que siguen poniendo este sus ofrendas para animales para animales no lo ves bien mirolo no es que no lo vea bien es que lo veo culero no le ponen ni ofrendas ni a su abuelita no le ponen ni ofrendas ni a su abuelita no le ponen ni ofrendas ni a su abuelita no le ponen ni a su abuelita para gente ven lo tenemos es que lo chido en dos años el ya va a estar en la ofrenda y no le van a poner ni madre exacto 2 3 todo por creer de la santa muerte desde que se devolvió desde que se devolvió de la santa muerte y aparte se dejó crecer la gringa desde que se devolvió de la santa muerte ya sabes que soy palo mayumbe jajaja el rulo mayumbe el rulo mayumbe el rulo mayumbe entonces se va a llamar los dos hazlo con mi rulo algo de chocolatito que te quede en la cara si compadre mire algo para que no llegue con las manos vacías como siempre exactamente mire le voy a agarrar una broquita para mi brojita para mi brojita y esas jefes como están las cabecitas de las carabas cuantos 150 se la cambio por el mole jefe va es un tema chocolatito esa ahí está chele jefe ahí está yo le agarro ahorita yo le echo ganas a ti que ahí está mira hasta se ve mejor que te gustaría que te pongan en tu ofrenda para de una vez sirviendo hirviendo no un que será un este una bebida una cubita un pastelito dice jefe mezcalito mezcalito no también es de los míos subacacho subacacho un mezcalito jefe ahí está un cigarrito suelto para que no compre la cajetilla un cigarrito suelto y un detergente foca ¿un detergente foca? ¿para que ese? ¿para que? pues para lo que usted lo mandan a lavar cada rato jefe ahí está un detergente foca y un guiso unos chiritos rellenos padre si unos chiritos rellenos usted jefe que le gustaría no pues igual porque ya casi para andarnos porque si va para ir viendo ahorita si quiere voy comprando las cosas jefe para ir comprando para ir comprando porque ya tenemos ocho días jefe yo creo que próximo ocho días eh ya llegaron sus resultados bueno ya llegaron sus análisis ya llegaron si la uretra está de la chica platíquenos jefe un pozolito ¿no? un pozolito un pozolito una una cervecita una bohemia una bohemia una bohemia mire usted me va a hacer usted llorar pero de risa viejo mamón todo lo que me gusta usted sabe ¿no? que más me podrían poner este pegarle a sus hijos jefe que más llegar tarde llegar tarde a su casa ¿no? que más no dar gasto no dar gasto no dar gasto acosar a su vecina que más le podemos poner todo eso todo eso ahí es sorpresa todo lo que le gusta ahí dentro de eso que más le gustaría a ver preguntamos ¿no? ¿qué crees que diga? ¿qué le vamos a poner? no voy a decir nada ustedes díganme que me pondrían unas panty medias unas panty medias no voy a decir nada una pantaleta ahí él la va a oler y va a llegar solita la ofrenda ¿va? sí va a seguir el olor usada 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 como acostumbra este coleccionarla ¿no? de lo que sube al tendedero sí de lo que sube a los tendederos no le vuelvo a platicar nada Rulo Matías el terror de los tendederos le llaman Rulo Matías es el terror de los tendederos tuvieron que poner cámaras ayer en las azoteas porque se robaban las ropas la ropa interior de hombre y de mujer y la olía y es lo que colecciona el Rulo es lo que tiene de malo sí pero pues es un fetiche es un fetiche exactamente ¿cuánto le debemos patrón? de aquí de los novitos de los viecitos y la paletita del buen Rulo del niño Matías y algo que le quiera darle de calaverita a mi niño que viene disfrazado de New York a Marcos mi niño algo de calaverita que le quiera de New York a Marcos mira usted hasta traigo el paso no se cayó ninguna no se cayó ninguna wey hasta traigo el paso unas botellitas unas botellitas uy 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 denme toda la pieza mire ahí está ya de por si ya viene ahora nuestra cuenta jefe mire de por si ya ando no hay que perder las tradiciones es lo que te digo es lo que te digo hay que seguir comprando más cosas tradicionales de flores en pazuchil que lleva un ramito de flores en pazuchil para que también haga su esposa no chingue jefe como me manda me manda la chingada si yo con eso wey no chingue pero se ha muerto perezo mi santos ya me convenció ya ni pecs de seguir como nuestra nuestra tradición nuestra tradición nuestras tradiciones la de flores en pazuchil que qué significado tiene la flores en pazuchil jefe la flores en pazuchil en nuestro día de muertos usted que sabe tanto nos va a explicar nuestra amiga que vende flores en pazuchil qué significa las flores en pazuchil a ver nos puede explicar amiguita por qué por qué usan flores en pazuchil para el día de muertos bueno pues es una tradición para recordar a los invitados a nuestros seres queridos que nos quedan por el aroma que también recuerdo a ver puedo oler alguna que interesante a ver a ver si huele como así a que te recuerda a tu abuelita ah ah no ah perdón era oler bueno a mí me gusta la flores en pazuchil el jefe el sexualator la flores en pazuchil le busco al cine ya lo voy a llevar a curar y estas estas moraditas cómo se llaman esa la conocen como terciopelo o manita de león manita de león manita de león ah mira ah cómo está la manita de león a 30 pesos mira toca la manita de león manita de terciopelo la manita de león no manches no está chida me voy a llevar una de esas una manita de león si está chida la manita de león si pues debería de ser jefe mire no se ven chidita si y morada como el ojo igual también una consuelito acá me voy a llevar una manita de tigre o como se llama una manita de lince una manita de lince una manita de lince una manita de lince una ah caray perdón no 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 le ayudo le ayudo le ayudo le ayudo digo jalandolo de aquí jajaja no está bien jefe miren nomás es que miren miren nomás está muy chido y esas de macetita como las dos comadre 40 ah 40 y si no traemos cámara de como es para que ponga su no puede tomar ah va va no está chida mire usted para su madre esa cuánto puede estar perdón a la 40 pesos la va a dejar una macetita una macetita si porque ahorita me voy hasta huejotzingo ahorita en el camión ya va a llegar ya va a llegar ah pues yo creo que entonces si va a llevarse esto si lo aguantamos a que vaya por su cartera ya jefe porque creo que ya no la voy a armar no pero yo creo que yo creo que ya levantaron el puesto ahorita lo ponemos ahorita hacemos cuentas allá ahorita hacemos cuentas lo esperamos jefe lo esperamos yo creo que compren ustedes porque a mí ya no me va a alcanzar si 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 ahorita la compramos te invito unas flores mi rudo unas flores mi rudo un hombre muchísimo una macetita una macetita muy bien hay que seguir con estas tradiciones la más fresca que tenga que dure que dure para navidad para que llegue navidad hasta cuánto dura comadre esta de aquí a acá ya fue hecho la neta la neta la neta un mes chingada madre sepan cómo usar ni un pez beta dura tanto we un mes un pez beta dura menos lo vi en mi última relación me duró un mes un mes escondidas vengo allá vengo allá ni un mes duró mi última relación escondidas ni un mes escondidas pero mire y eso te la regaba a diario si mis mares como pueden ver aquí en portales hay de todo wey disfraces comida tradicional todo lo tradicional con el día de muertos papel picado flor este chocolatitos perdón perdón que nos invites un pan de muertos si se puede digo si no es mucho gusto dice el tradicional pan dice pero quiero un bimbo creo que es un bimbo el granote el tradicional gansito un bimbo grande no quiero abusar un cuarto de jamón le digan que tiene que ver con las tradiciones la tradición es gorriar la tradición que tiene un regio un regio de cuatro paquetes cuatro rollos de papel de baño un pan de muertos vamos a comer un pan de muertos porque usted lo dice buenas tardes a como esta el pancito mi hermano 20 pesitos 20 pesitos a ver puedo tomar puedo tomar una es el tradicional se agarra con la mano o usted no lo despacha usted no lo despacha lo agarra o que comes va va ahí esta jefe a ver 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 los dos hasta comer un pan no con este wey no no con este wey no 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 yo no me quedaría más de tres minutos con el rulo a solas a solas y luego bueno así comiendo un pan a ver mmm mmm azúcar bien mi santitos échale a mi ese pan de muerto hay el sebas no se quiere buen pan de muerto ya una vez después de que el muerto ya vino y lo probó no ajá agarra bien la pinza porque se nos va el se nos va el muerto chulada chulada compadre creo que esta mas blandita la pinza que el pan a ver está la de los diferentes tipos de padres no wey hay otro que es como pan de muerto pero con chilindrina no wey si ahorita le voy a agarrar la chilindrina a ver mire usted le agarro la chulindrina qué tal está suave recién lavado qué tal bien qué tal sabe chido también a ver a usted no le invito un pan pero le saco la calabaza jefe le invito la calabaza aquí no pero cómo se vende no 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 mejor que a la vara lo que no le importe agarre un camote y yo le saco la calabaza a el me gusta así como más más frondoso qué importa más lo largo o lo grueso que usted que sabe de eso a ver de cuál te gusta para dar la opinión yo creo que uno churro mira este delgadito ese delgadito el esbeldito el esbeldito no ah comprueba y todo ahí está jefe mire usted no es que el jefe le gusta probar las gargas con las dos manos y así jajajaja no te tienes que poner de rodillas a juego eh jajajajaja jajajaja para que no te quedes con la de no es para hoy pruébalo esto es tradicional también de día de muertos o es como algo que hay todo el año canal este pedo el camotito lo preparamos todo el año pero produce más se vende más en día de muertos y esto si es nada más en día de muertos no la calabaza la calabaza muy bien y esto como que ah caray el higo el higo el higo el higo son entre el año jajajaja para que se vaya dando un poco de camote bastante bien eh bastante bueno wey te jajajaja un poco de camote bastante bueno wey te jajajaja te jajajaja te jajajaja un a 12 horas por esto no sabes que esto que es mi hermano te jajajaja te jajajaja te jajajaja esto también es tradicional de día de muertos es te jajajaja mi hermano si bueno se puede se prepara todo el año pero se pone en el altar es muy de este tipo de es más para esta época igual que chido que todo en primavera la acera de campeche en cuanto esta esto que es mi hermano camote y calabaza y esa es cristalizada ahhh 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 como que a mi copa que le gusta el cristal esta mas chido este pedo no? si 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 la calabaza en barras mejor todavía es que la calabaza en barras o asi? o asi completa jefe como la prefieres? ah pues aqui jajajaja aqui no les voy a decir como pero en algún momento se los voy a decir sigamos comprando sigamos hablando si si de temas de día de muertos de día de muertos vamos a hacer un in memoriam no? a los que se nos adelantaron a los que se nos adelantaron a los que se nos adelantaron un in memoriam un in memoriam a los que se nos fueron ya al desgraciadamente uuuhh profe este si con bastante dolor un comediante colega el compayazo el compayazo el compayazo el compayazo un besote hasta el al open celestial al open mic celestial al open mic celestial y el esta poniendo bueno ese line up en el cielo jefe ya ya buen comediante el compayazo le andamos pisando los talones eh hacen falta refuerzos mi rulo hace falta quien le habla el show ya hace falta una abridura al compayazo tu estarías de poca madre como ven mi rulo no eres el indicado pues ahí andamos pero pero si usted la tigresa también no mames no no así si va yo también wey o así le llaman a su tío no la tigresa ella murió Irma Serrano Irma Serrano de tomar que pareciera que quiere amanecer como pescado con los ojos abres tu cepillín y cierra el compañero no ni dios lo mande y vamos actualizando cada año este episodio para los que se nos van adelantando el camino un abrazo a todos los grandes ídolos hasta allá hasta el mi clan como le llame el cielo de la talla de donde como no estar bonito ¿Quieres ser más a Krillin que a tu abuelito, bebé? Encontrártelo con más alegría. Si yo veo al Krillin y mi abuelito ahí en el cielo, si yo llego y veo al Krillin y mi abuelito me llego sobre el Krillin. ¿Qué pasó? Te la rifaste. El puto Krillin. Y a mi abuelo le van a chingar a su madre. Los coscorrones que sabe tu abuelo. Ya casi no se le dan coscorrones a los niños, ¿verdad? Fíjense que están perdiendo esas tradiciones. ¿Usted que es un jefe de tradiciones? Ya están perdiendo esa bonita tradición de darle un coscorrón a un niño. Pero un coscorrón, wey. A los niños ya no les pegan. No, no, no. Así es los coscorrones. ¿Así, no? Babita. Y acá, wey, que te duela. Que la des así y que como... Te dije corona, no Victoria. Vete otra vez. Vete otra vez. Es que hay un señor que me anda diciendo que me suba a su... Me vale mal. Me vale mal. Vete a la ventanita. Vete a la ventanita. Todavía está abierto. Ya se ha perdido esa tradición. El coscorrón ya no, ya se da. Y creo que un coscorrón a tiempo forja un buen ser humano. Si le hubieran dado un buen coscorrón a mi abuelo a tiempo, ¿crees que estaría así? ¿Así sexualizando todo? No, 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 no. ¿Le hizo falta eso de la edad en que se empezó a explorar como en C12? Sí, sí, sí. Ahí te hacía falta así un... Cuando tuvo su despertar sexual a los cuatro años, ahí era... Justo. Ahí era un buen momento. ¿Eh? ¿Su despertar sexual a los cuatro años? El despertar sexual, el duelo. Uno le echa ganas a lo que puede, ¿verdad? Lo que más le crezca es lo que agarra a uno. Con eso, con eso, si hubiera... Con eso hubiera... Un buen coscorrón, jefe. Y sí, pero... Señores... Aquí están los niños. Aquí están los pequeñines. Los niños del hogar. Sí, los pequeñines, los niños del hogar que están viendo. Sí, los niños del hogar. Échame... Aquí están los pequeñines. Aquí sería raro vivir de otro lugar con pijama. No creo que viva en whisky luke, ¿no? En pijama hasta acá. Al lado de... Al lado de... Del copa de los portales. Ya poco ya se hizo de noche. Dices tan rápido. ¿Qué tal? Que acababa de amanecer, ¿no? Y se ve que está despertando, mi comadre, ¿eh? Despertó 5 o 6 de la tarde. ¡Ah! Claro, se ve como que se ve estirando bien sabroso. ¡Ah! El sueño, el sueño. Aquí, a ver que todos queremos. Sí, sí. Está Yulay. Está Yulay, dijo. ¡Ah, vamos! Deja, pobre. ¡Ah, qué chido, eh! Ahí estamos. ¿Qué pasa, va? ¿Qué pasa, va? ¿Qué pasa? Ay, huevo, sí, mi hermano. Soy tu hijo, dice. ¡Ah, jajajaja! ¡Hola, papá! ¡Vámonos, papá! ¡No, no soy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Porque esto ya se está poniendo pesado. ¡No, no, no! ¡No, mi pelacito! ¡No, mi pelacito! Gracias por ver el video.